Ellas y ellos llegaron desde todos los rincones del Maule y fueron preparados para fortalecer sus negocios de forma exitosa. 112 emprendedores que resultaron favorecidos por el programa Par Impulsa. 11. Los emprendedores tuvieron acceso a herramientas destinadas al desarrollo de sus competencias y capacidades y desde el financiamiento a la inversión para introducirse hacia nuevas oportunidades o conservarlas ya existentes. 11. Cada emprendedor es dueño de estos incentivos y sabrá cómo pretende ocuparlos, siempre y cuando sea en beneficio del objetivo final del proyecto, es decir, lograr establecerse como una alternativa ya sea en la venta y o distribución de productos o servicios. Par Impulsa favoreció a 112 emprendedores regionales. 86 de ellos son de la provincia de Talca, 17 de la provincia de Linares, 5 de la provincia de Curicó y 4 de la provincia de Cauquenes. En total se distribuyeron 374 millones de pesos para cada una de sus iniciativas. ¡Gracias! ¡Gracias!